Hola gente, ¿tú qué tal? Espero que os cuente muy bien el día de hoy chicos, estamos acá en Moses Hunter World, ¿vale? Y hoy les voy a enseñar la localización del hueso deforme, ¿vale? Dónde es que está y dónde es que se encuentra Y también les voy a enseñar la localización del material que se llama Ornetaurus, ¿vale? Que es este que está acá Es este chico que se llama Ornetaurus, ¿vale? Que se puede hacer la armadura y también te la pide para hacer esta armadura que tengo yo, ¿vale? Colador de Ornetaurus, ¿vale? Y caparazón de Ornetaurus, ¿vale? Vamos a ver la localización de eso Y también de hueso deforme, ¿vale? Dónde es que se encuentra Y lo primero que tenemos que tener desbloqueado chicos es el Valle Put que falta, ¿vale? Nos vamos al primer campamento y vamos allá Ok chicos, una vez ya estando aquí abrimos el mapa, ¿vale? Y nos vamos a ir por la izquierda, no sé si notan Si nos paramos acá nos dice Ornetaurus, ¿vale? Y si notamos que acá está el suelo un poco más, de un color diferente, hay como unos huesos, ¿vale? Así que vamos allá Una cosa importante que esta de aquí no es el gran lugar donde se consigue, ¿vale? A veces se mata y a veces no se puede coger Pero bueno, de ahí vamos a seguir hasta acá Así que vamos allá Nos voy a cortar esto, ¿vale? Para que se vea todo bien Vamos a marcarlo de todas formas, todo es izquierda Pero bueno, vamos a marcarlo por sí, por sí A ver, vamos allá Ok, perfecto Nos vamos todo izquierda, ¿vale? Bastante fácil, bastante cerca también Están aquí los tíos, ¿vale? Mandamos estos tíos que están acá Estos son los Ornetaurus, ¿vale? Son los que te dan esas cosillas Una vez obviamente que estén muertos, ¿vale? Ya está Y vamos a coger las cosillas Vamos a ver si aquel no me jode, ¿vale? Porque a veces suelen atacar Ok, cabalazón de Ornetaurus, ¿vale? Perfecto Ellos llegan más, ¿vale? Así que no se preocupen Vamos a ver Este es el arma de Draco, ¿vale? La tengo que mejorar muchísimo Pero bueno Acabo de coger Vamos a ver Tengo que probarla a ver qué sale Fluido de musgo también da mucho ojo Y ala también Vamos a irnos a otro sitio Que es por donde está subiendo ese musgo Vamos a marcar por acá Y esta es la otra fruta, ¿vale? Que podéis coger también Para conseguir esos Ornetaurus, ¿vale? Que te piden Para las armaduras y tal Y mejorar algunas cosillas Así que vamos por allá Mucho cuidado acá Porque acá nos va a mandar al nido Básicamente este tío, ¿vale? Y aquí están los otros tíos Que podemos matar Para que nos dé Ese tipo de materia, básicamente Bastante fácil matarlo No hay que complicarse Es bien fácil Ahí está Fluido de musgo Y Caparazón De obnetar No vamos a seguir con esto Porque ya creo que esto quedó Bastante claro Cómo conseguirlo Vamos a ver, chicos Cómo podemos conseguir Los huesos deformes, ¿vale? Y aquí mismo Donde estamos Si no nos tenemos que ir Estos huesos que están acá, chicos También te dan ¿Vale? Huesos deformes Vale Que las posibilidades Son un poco pocas Pero pues sí Esto aquí en este lugar Es donde te va ¿Vale? Te da huesos grecios Te da huesos deformes Ahí como pudieron ver Pudieron ver el hueso deforme, ¿vale? Las posibilidades No son tan altas Que te las de Pero pues sí Si lo hacéis Pues te va a dar Huesos deformes Sí o sí, ¿vale? Así que aquí se consigue Básicamente Vamos a ver Si tenemos un poco De suerte Y nos sueltan Un poquillo más Huesos grecios Huesos pequeños Y huesos deformes ¿Vale? Nos sueltó más huesos deformes Están bastante bien Entonces Bueno chicos Es todo el vídeo ¿Vale? Para que sepan eso Para que no se me pierdan ¿Vale? Si tenéis que mejorar Alguna cosilla con eso Esta armadura que tengo Me pedía huesos deformes Así que lo estuve buscando Porque yo no encontré nada Lamentablemente Pero bueno Estuve buscando por acá Y pues sí Lo encontré Así que para que ustedes No pasen trabajo Aquí está el vídeo ¿Vale? Cuídense mucho chicos Hasta el próximo vídeo Bye